Muy buenas tardes señores, regresamos con su programa Noticias Reales, ya con nuestro primer invitado de esta tarde señores, un joven que se ha destacado en el partido revolucionario moderno, logró su objetivo a ser el regidor más votado del municipio de Santo Domingo Oeste, José Radamé González, bienvenido José Radamé. Gracias hermano, encantado por estar aquí. Gracias por recibir nuestra invitación. No, 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 siempre hermano, siempre, estamos a tu orden y yo feliz de estar aquí con dos compañeros también de batalla en esta campaña. Así es, bienvenido José, de verdad para nosotros es un placer que tú estés con nosotros hoy, de verdad el más votado y el más joven, hoy el más joven que es mucho decir de verdad. Gracias a Dios, gracias a Dios digo porque no fue algo que yo me propuse. El equipo sí lo quiso, pero no fue algo que yo tenía en mente. Inclusive cuando vi los resultados, yo mismo me quedé sorprendido porque yo nunca pensé que nuestro equipo va a tener ese impacto que tuvo. Gracias a Dios, así fue la cosa, pero puedo decir que trabajamos para eso. Sí, claro que sí, se hizo el trabajo realmente. Claro. José Radamé, sabemos que como joven, como dice Santo Domingo Oeste, tiene un reto, ya llegar, llegarte a la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Ahora, ¿cómo se proyecta el regidor más votado, José Radamé, al trabajo durante estos cuatro años? Bueno, mira, una de las metas principales que tenemos es hacer un cambio verdadero. ¿A qué me refiero a un cambio verdadero? A que sea algo diferente, de que la política tenemos que volverla, por así decirlo, a sus inicios, cuando empezó. ¿Por qué? Porque lamentablemente, para mí la política, siempre lo he dicho, es una ciencia hermosa. Que se ha ido malversando en el camino es otra cosa, pero nosotros tenemos que buscar la forma de volver a eso. Y yo entiendo y puedo confiar en que, gracias a Dios, en las pasadas elecciones, se pudo ver, primero, el apoyo hacia la juventud y la necesidad del cambio. Si ustedes se fijan, salieron 11 regidores electos y puedo decir que la mitad de ellos somos jóvenes. O sea, que eso dice y grita el cambio que necesita el municipio. Así es, así es. ¿Qué te motiva, José Radamés, a incursionar en la política? Sabemos que tú vienes de tu papá, que es un líder, Radamés González, ¿verdad? Pero, ¿qué te motiva? Porque, ¿qué te digo? Hay padres que son líderes, pero a los hijos no les gusta la política. O sea, son líderes en la política y a los hijos no les gusta. Pero, en este caso, a ti sí te gusta. Porque para uno tomar la decisión, tiene que gustarle. Porque la batalla es bien fuerte, realmente. Bueno, tú puedes decir eso porque tú viviste eso. Bueno, como ya tú mencionaste, nosotros venimos de una familia totalmente política. No solamente mi padre. Mi madre también era política, pero por temas exteriores a ella, pues se retiró de la política. Pero, a mí no me gustaba la política, quiero que tú lo sepas. Yo sí me interesaba, pero no era algo que me apasionaba. A mí lo que me apasionaba y me apasiona es el servicio comunitario, que son dos cosas diferentes. La gente lo asocia, pero son dos cosas diferentes. Comienzo a hacer el servicio comunitario y a raíz de eso, a través de eso, entro a la política. Ok. Y vi todo de manera diferente, desde otra perspectiva. Ahí fue que me enamoré de la política. Ok. Y quiero que todo el mundo lo sepa, y creo que casi todo el mundo lo sabe. Mi padre no quería que yo jodiera con política, perdón por la palabra. Él me decía, si tú me vas a salir político, te compro un vuelo para China para que no me salga político. El otro día lo vi y le dije, ¿dónde está el vuelo? Que lo compre, por lo menos para ir de vacaciones. Exacto, eso. Pero eso fue lo que me motivó a la política. Lo comunitario. Lo comunitario. Ayudar a demostrar que nuestro municipio sí tiene de dónde salir adelante. Y que con el granito de arena que cada uno de nosotros portemos, pues entonces sí podemos salir adelante. Sí, así es. Tú sabías que tú ibas a ser regidor, tú sabías que tú ibas a ganar como regidor. Ahora bien, tú sabías que ibas a sacar esa cantidad, o tú esperabas más votos que lo que tú tenías pensado. ¿O eso fue lo que tú analizaste de ganar la regiduría? Bueno, déjame decirte que es una tremenda pregunta porque realmente se vino trabajando para lograr que la candidatura pasara y fuéramos regidores electos. Pero yo nunca pensé, ni pensábamos, que íbamos a sacar la cantidad de votos que sacamos. Porque esa cantidad de votos se supone que la saca un diputado. No un candidato regidor. Así es. Que al igual que Jaciel, que al igual que Arlet, sacamos cantidades exorbitantes. Que no había forma de tú explicar cómo pasó, pero pasó. Yo tenía, yo personalmente, tenía analizado 7.000 o 8.000 votos por el trabajo que se vino haciendo. Cuando yo vi que subimos a 10.000, dije, espera, está pasando algo aquí. Y entonces cuando vi que la Junta ratificó y que nos subieron más votos, conchores, pues el trabajo fue mejor de lo que pensábamos. Porque uno siempre tiene esperanza en el trabajo, pero casi siempre, Yuri, tú que fuiste candidata, uno casi siempre dice, me falta, me falta, me falta. Y nosotros día y noche trabajando. Y yo una vez te dije, pero tranquilo, muchachos. Que tú estás bien. Y tú no, no, tenemos que seguir, tenemos que seguir, tenemos que seguir caminando, seguir trabajando, seguir visitando a la gente. Y lo primordial, no olvidarnos de que esa gente que nos dieron la mano, ahora, no podemos olvidarnos de ella. Sobre todo. Esa es su una. Dos, de que tenemos que dar la cara cuando lo hagamos bien y cuando lo hagamos mal. Claro. Y si en lo mucho fuimos premiados, y si en lo poco, perdón, fuimos premiados, en lo mucho tenemos que premiar hacia atrás. Amén, así es. Radamés, otra preguntita que me motiva a que tú me hables un poco de ella. ¿Cuál proyecto llevará Radamés a la sala capitular para el desarrollo de nuestro municipio, Santo Domingo Oeste? Bueno, tenemos muchos proyectos, al igual que tú, Yuri, que fuiste candidata, Ezequiel, que también te ha manejado la vida entera en política, por así decirlo. Sabe que un regidor viene siendo como una especie de pequeño diputado. Exacto. Es decir. Dentro del municipio. Dentro del municipio, claro. Por más que tú propongas, tú tienes que buscar la manera de que esos proyectos pasen. Exacto. Pero que después de que pasen, se ejecuten. Que con Dios delante, confío plenamente en el alcalde que tenemos, porque es un alcalde de acción. Es lo que he podido ver y es lo que he podido escuchar en la trayectoria política de él. Pero nosotros tenemos, principalmente, una de nuestras propuestas es que se cree una oficina que sirva de enlace con el Ministerio de la Juventud y la Alcaldía para que esos beneficios que tiene el Ministerio de la Juventud puedan llegar al municipio. Esa es una. que se retomen las ayudas universitarias que daba el alcalde Francisco Peña, porque aunque no lo piensen, aunque no lo crean, sí ayuda mucho. Bastante. Sí ayuda mucho. De igual manera, le comentaba a alguien que me interesaría retomar un proyecto que lo escuché en un momento, pero no sé si, no sé qué pasó con él, tendría que sentarme a investigar, de que se cree un albergue de animales que estén sueltos en la calle, que estén maltratados, etcétera. También que a los emprendedores se les dé un espacio y que podamos lograr que una comisión saque un porcentaje del presupuesto para dedicárselo a esa materia, entre otros, muchísimo más, muchísimo más, pero yo soy de los que opino, que primero nosotros nos debemos a la gente y tenemos que hacer que el espacio que nos dieron sea un espacio participativo. Es decir, yo había mencionado que necesitaba o quería que el ayuntamiento tuviera la facilidad de tener un buzón participativo. ¿Qué es un buzón participativo? Es sencillo, que si Yuri o Ezequiel quieren llevar un proyecto, que lo depositen, pero que nosotros como lo que tenemos que regularlo, por así decirlo, lo llamamos y le digo, mira nos interesó tu proyecto, ven con nosotros, vamos a darle forma, porque es un proyecto que ayuda al municipio y que queremos que tú seas la principal que lleves ese proyecto. Eso, yo entiendo que tenemos que hacerlo, porque vuelvo y repito, nos debemos a la comunidad y la participación es lo que la gente más valora. En tu caminar de tu campaña, que tú caminaste el municipio de Santo Domingo Oeste por todos los rincones, ¿qué tú pudiste ver que hacía falta en diferentes sectores de nuestro municipio? ¿Qué es lo que te motivó más cuando tú caminabas que iba a un barrio, que iba al otro barrio, que tú decías, bueno, pero yo llegué al regidor, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, ¿qué tú, qué no puedes decir tú? Mira, no puedo ocultarlo, no puedo tapar el sol con un dedo, el sol con un dedo, perdón. El tema de la basura es un tema que afecta, yo sé que muchos me van a querer crucificar por esto, pero es la verdad, pero es lo que uno ve a diario, también el desarrollo de las comunidades, algunas, que hay que darle el empujoncito, por ejemplo, hay áreas que son, vamos a decir, un poco marginadas, porque tal vez no se les dé el énfasis que necesitan, no se les da el acompañamiento que necesitan, y eso fue lo que más me chocó, porque antes cuando yo no pensaba en política, yo era en la Altagracia, dos o tres lugares, pero cuando tú te adentras al municipio, la cosa cambia, yo le decía a alguien que uno no se imagina lo grande que es el municipio hasta que lo camine, porque yo no sabía, yo sabía que nosotros llegamos al kilómetro 14, hasta Caballona, hasta Caballona, todo eso, pero yo lo que no sabía era que la línea divisora era una calle que era de nosotros, no sabía eso, o sea que al final uno se da cuenta de muchas cosas en el camino, por así decirlo. Así es. ¿Cuál tú crees que sea el que va a dirigir la campaña del presidente Luis Abinader? aquí en Santo Domingo Oeste, porque hay muchos rumores, dicen que es Adamé González, otros dicen que es Félix Grullón, otros dicen que es Liabay, eso es lo que yo he escuchado en las redes, hay gente que anda vendiendo sus candidatos a elegir para ser el presidente Luis Abinader en Santo Domingo Oeste. El tipo vino culverde. ¿Será Radamés González? ¿Cuál es el misterio? No, mira, sencillo, puede ser Radamés, puede ser Liabay, puede ser Félix Grullón, puede ser quien sea y nosotros vamos a integrar al trabajo como tenemos que integrarlo. Claro que sí. Si te digo que sé quién es, te estoy dando mentira porque no sé quién es. Ahora, ojalá sea Radamés, ojalá sea Liabay, ojalá sea Félix Grullón, que sea alguien del partido y partidario, nosotros no tenemos ningún problema. Y como quiera se va a hacer el trabajo para el presidente. Exactamente. Lo importante es ganar. Claro que sí. Lo importante es ganar. Y vamos a ganar. Con Dios delante. Amén. En el asunto de diputados, hay muchos rumores por ahí, o sea, hay muchos rumores por ahí que Radamés va a apoyar a la doctora Lora. ¿Tú crees eso de verdad o...? He escuchado eso. He escuchado eso. He escuchado eso. En tu opinión como regidor, ¿tú tienes un diputado señalado o tú esperas que tu equipo elija uno para tú apoyarlo? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea? Sí, sí. La famosa línea. La famosa línea. He escuchado a muchas personas diciendo eso. Yo no puedo decir que esa es la línea. ¿Por qué? Porque primero yo me tengo un equipo. Claro. Y segundo, hay muchas personas que me han preguntado y yo les digo la misma respuesta. Hasta que yo no tenga una respuesta concreta, yo no les puedo decir qué tenemos que hacer. Porque nosotros nos toca seguir trabajando para el presidente, con el presidente, pero luego de que ya tengan a alguien elegido, pues ahí entonces iniciaremos el trabajo con esa persona. Vuelvo y repito, yo me debo un equipo y yo hago lo que el equipo diga. Exacto. En el momento en que el equipo tenga ya alguien señalado, pues entonces nosotros comenzaremos a trabajar de la mano con ellos. Pero, hasta ahora, estamos abiertos a trabajar con todos y tengamos a alguien o no, vamos a seguir trabajando con todos, no hay ningún problema. Ok, Radamés, ¿qué consejo tú le darías a los jóvenes que quieren incursionar en la política? Bueno, mi consejo es, motívense, háganlo, es algo bonito. Cuando uno lo hace de corazón es algo bien bonito. Y yo puedo decir que muchos de nosotros que somos hoy regidores electos, somos una muestra de que cuando se quiere, se puede. Y que tenemos la oportunidad y es el momento de hacerlo. Si quieren hacerlo, háganlo. Exacto. Porque, vuelvo y repito, la oportunidad está. Y el partido al cual pertenecemos, el PRM, nos abrió la puerta y nos recibió como una persona normal. Cosa que no pasaba en partidos anteriores. Y yo soy de los que opino, de que nosotros como jóvenes, tal vez les damos otra perspectiva diferente a la política que no se les daba. Exacto. Y tenemos un compromiso mayor. Porque nosotros mismos que fuimos los que criticamos, lo que estaba mal, no podemos venir con el mismo librito, tenemos que cambiar. Exacto. Y tenemos que hacerlo bien, porque la gente nos va a juzgar por lo que hagamos. Exacto, es así. Y los no electos también, son ejemplos. Y los no electos también, no, claro, claro. No me hagas fuera. Bueno, señora, agradecemos a la Dami González, reidora electo de Santo Domingo Oeste, más votado, municipio de Santo Domingo Oeste, por recibir nuestra invitación al programa y esperemos que cuando Gelsa nuevamente esté por aquí presentando los proyectos, estaremos a su disposición aquí en este programa. Gracias. Y eso es suyo, hermano. No, no, gracias, hermano. Una palabra de motivación a los hombres de Santo Domingo Oeste, de que sí se puede y que hay que arriesgarse para tener éxito. Bueno, ¿qué puedo decir? Agradecerle a Dios, a nuestro equipo, al municipio, que nos dio la oportunidad que tenemos ahora. A los jóvenes, decirle que, vuelvo y repito, cuando se quiere, se puede. Y si a ustedes los motiva la política, lo que les interesa es la política, háganlo, arriesguense. Es cierto, como dicen por ahí, a veces hay muchos tocones, mucha piedra, pero que eso al final nos hace más grandes, nos hace más fuertes y nosotros tenemos que ser los principales en que tengamos la manera de cambiar la política, de que se vuelva algo posible y de que ese municipio que es de nosotros, que es donde vinimos todos, la gran mayoría, se desarrolle y siga creciendo. Así que vamos a una pausa comercial, señor director, regresamos en breve con el otro invitado.